qué onda amigos cómo están sean total plenamente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión el tema que vamos a tocar sobre esta lo que se ven como pero andar se cuenta del título vamos a hablar de su primer falla llegando a estos 10 mil kilómetros ya recorridos conmigo recuerden que la tenemos desde nueva tenemos aproximadamente con esta motocicleta estamos casi por cumplir también 10 meses quiere decir que nos aventamos mil kilómetros por mes vaya dato perturbador pero pues en esta ocasión toca hablar de esa falla que tuvimos y en general del comportamiento de esta motocicleta llegando a estos 10 mil kilómetros y 10 meses de uso y así tú vas a poder descubrir si realmente vale la pena en pleno 2021 comprarte una lo que se ven porque voy a tocar todos los problemas que me ha dado que spoiler son muy pocos así que pues comencemos con este vídeo pues bien realmente el problema que me ha dado hace apenas unos mil kilómetros empezó como a darme un problema a los 9 mil y ese problema fue la batería la batería de esta motocicleta que es de dudosa procedencia se las voy a poner por aquí para que la conozcan para que también sepan el tipo de batería que usa está lo que se ven pues pues es el problema ya en las mañanas no arrancaba de botón tenía que prenderla de patada tenía que andar ahí jugando con el ahogador la patada el botonazo ya cuando se mencionó muy tarde para irme al trabajo en las mañanas lo que hacía era sacar la buscar una bajadita idea de puchón prenderla porque la verdad pues cuando te empieza a fallar la batería todos sabemos que es uno de los problemas más latosos de la moto porque normalmente cuando tú andas en moto no quieres hacer todo rápido entonces estás acostumbrado a que pues tú vas con tu tiempo justo y pues que la moto te empieza a fallar o que no quiere aprender pues es de las cosas que sí molestan un poco pero se soluciona muy fácil simplemente compras una batería que también les voy a poner por aquí la batería que compré y donde la compré un saludo a mi amigo esteban que me la dejó a muy buen precio la verdad me recomendaban mucho la lth la américa pero creo que tocó hacer la compra de la batería a mitad de quincena y pues muchachos no es como que seamos las personas más ricas y apoderadas de temisco también vamos al día no se crean no crean que porque hacemos contenido ya somos ricos y millonarios la verdad es que no la realidad es que no la batería me costó creo que 630 algo así coticea obviamente la lth y la américa y si estaban arriba de mil pesos me parece pero en general en cuanto a los problemas que me ha dado la motocicleta realmente sólo ha sido ese un problema que me dio en carretera que me faltó potencia pero la verdad es que aquí quiero hacer un paréntesis porque justo al día siguiente de grabación de este vídeo le conté a mi mecánico de cabecera al buen emmanuel que es cabe destacar que es un mecánico certificado su taller está certificado por vento y se encuentra en el centro de temisco le platicé mi problema y él se dispuso a abrir el carburador y checar si había si se le había metido agua o algún detalle extraño con la motocicleta y notó que el diafragma de la motocicleta les voy a poner por aquí la foto para que sepan de qué hablo ya estaba roto entonces como no teníamos a la mano la pieza y pues ni modo que se la volviéramos a poner dañada lo que hizo emmanuel el mecánico la reparó con un poco de pegamento y pedazos de otra de otro diafragma otro material muy similar a este la pegó y la moto volvió a tener la misma potencia que tenía porque empezaba a sentirse un poco rara y por eso también quise llevarla a checar pero con esta pieza que la puedes buscar en mercado libre tiene un valor alrededor de 250 y 280 pesos y solucionado este problema ahora bien tal vez se preguntarán pero para qué sirve este diafragma o membrana del carburador pues es aquella que se utiliza para ajustar el paso de la mezcla de gasolina y aire hacia los cilindros del motor habiendo dicho y explicado lo anterior volvamos al vídeo pero en general problemas que me ha dado realmente no lo mecánico también no he hecho un cambio importante en estos 10 mil kilómetros no he cambiado ni siquiera balatas ni delanteras ni traseras aparte atrás es tambor lo que sí no me ha gustado y creo que lo he mencionado en los vídeos que le he hecho revisiones a la moto es que sufre mucho de oxidación se oxidan algunas partes de del cuadro del chasis por ejemplo también les voy a poner por aquí unas imágenes de cómo se se está oxidando y esas cosas como que no no me están terminando de gustar de la moto son de las de las pocas cosas realmente que no me han estado gustando las cosas que me encantaron son el cambio de llantas que la verdad es que han respondido excelente y pues en general se me hace una moto muy muy duradera siento que siguen o sea independientemente del detalle de la oxidación creo que se me hace una moto que va a ser muy duradera que te va a aguantar muchos muchos años por por el simple hecho de que no tiene tantas cosas plásticas que se rompan creo que ese es un buen punto de esta moto un buen plus entonces en pleno 2021 aún en pandemia omar jacobo y adarta recomienda esta motocicleta yo la verdad es que sí cuando me preguntan si la recomiendo la verdad es que yo sí la recomiendo porque es un motor ya no tan chico es un motor que te responde ya por ahí me di un jaloncito con una dominar y con una 390 obviamente me sacan un tramo y pero la verdad es que si les das batalla y pues claro no es una moto que no está que no está hecha para correr que te puedas defender muy bien en carretera la verdad es que está excelente puedes hacer rebases muy muy bien es de las cosas que valen la pena esta moto ese motor porque pues la verdad es una moto austera no es una moto que no tiene tecnología como tal o sea no tiene nada digital vaya el tablero es análogo toda la iluminación es tradicional yo pues decidí cambiarle a un faro de lupas pero la verdad es que la moto pues es austera y también creo que de las cosas que la mayoría de la gente desanima a comprar esta moto es su freno de tambor y creo que en los entiendo y no porque pues ya las motos nuevas o de esta época ya no salen con tambor de stock a menos que sea una moto de trabajo que pues lo que hacen una moto de trabajo es bajar los costos al suelo igual las prestaciones y por eso es que la porque pues la vas a ocupar para la chinga creo que cuando alguien la va a ocupar para trabajo no quiere invertirle mucho dinero entonces pues te dan componentes de baja calidad no pero pues en una moto que vale 68 mil pesos creo que es la gran queja de esta moto y creo que hasta el momento que no pongan un disco ahí atrás esta moto no va a ser un éxito de venta seamos muy sinceros seamos muy realistas yo creo que si vento decide darle un cambio de cara lo que necesitan hacer es ponerle un freno de disco atrás y un cochino tablero digital creo que con eso tendrían un poco más contenta la gente y le echarían un ojo a esta motocicleta de no ser así pues esta moto la va a seguir comprando gente que se apasiona solamente por el estilo clásico y que pues no le importa tal vez que tenga esos esos componentes tal vez que ya están un poco austeros y pues así llegamos al final de este vídeo la verdad es un vídeo muy corto realmente no hay muchas cosas de qué hablar no hay muchas fallas como tal en la motocicleta y creo que eso es bueno es bueno también compartirlo con ustedes porque así te das cuenta que es una moto que no tiene tantas fallas no o sea no es como por ejemplo con la rocket que la rocket si me daba más lata la verdad que me fallaba la batería que las balatas ya se las acababa que los mandos empezaban a ser falso que la luz ya no iluminaba chido de repente cositas detallitos que la verdad con la rocket yo aprendí muchas cosas con la rocket aprendí a manejar realmente y a meterme un poco más real en la onda de los mecánicos de las reparaciones de las fallas y creo que con esta ha sido un poco más cauteloso pero también la moto realmente me ha respondido muy bien y es por eso que este vídeo pues es muy corto porque no hay problemas como tal muchachos y eso es bueno la verdad es que eso es bueno porque habla bien de la moto así que no me queda más que agradecerte que te hayas quedado hasta el final del vídeo espero te haya gustado apóyame con un like y también apóyame suscribiéndote al canal para que así podamos seguir creando contenido de mejor calidad buenas tomas y buenas aportaciones al mundo del motociclismo ya saben aquí vamos a estar documentando las motos que tengamos en curso y ojalá lleguen más motos lleguen más más proyectos para que le sacan le sigamos sacando el jugo a las motocicletas que pues tengamos igual así como está que estamos reportando su comportamiento a tanto kilometraje a tanto tiempo así lo vamos con más motocicletas así que yo me despido no sin antes agradecerte que has llegado hasta este hasta el final el final de los tiempos coméntame qué piensas de esta motocicleta si la tienes si conoces alguien que la tiene o si te gustaría tal vez comprártela porque te gusta el estilo clásico el estilo vintage y pues nada amigos yo me despido cuídense mucho no se enfermen chau chau no se enferme